Después de eso, ¿sigues enrayados? Hasta el... Sigo en el dos... Llega, pues, llega este uruguayo, se me fue su nombre. Hugo de León. Hugo de León. Llega Hugo de León, llega Miguel Herrera. Y con Miguel Herrera también... Tuviste partido, ¿no? Sí, me pone titular. Llega Cristian Martínez y nos dice, Miguel, ustedes dos van a pelear la titularidad. Ah, perfecto. Y pum, empiezo yo siendo titular. En la jornada uno, la verdad que me costó mucho entender el estilo de juego de Miguel, que era salir jugando siempre. Yo era un tracatrán, un tronco en la portería. En ese entonces, bueno, todavía mejoré un poquito, ¿ah? Pero en ese entonces me costaba mucho, mucho, mucho. Tú atajabas y salvabas. Sí, sí, sí. Y salir jugando con pasarela era, mi hijo, agárrala y punta para arriba y no te metas en problemas. Y cuando llega Miguel y que nos cambia todo eso a los porteros, sobre todo, híjole, me costó mucho. Me costaba mucho. Aún así, Miguel me da la oportunidad de ser titular. Intenté hacer, me equivoqué varias veces y fueron goles. Y bueno, Miguel termina por mandarme a la banca. También, bueno, sigue Cristian. El equipo más o menos levanta. Llegamos a la final. Me toca jugar la final porque a Cristian lo expulsan. Y bueno, terminamos. Y ojo, el de ida. Perdimos 2-1. Y luego de vuelta ya me vuelve a poner a la banca. Entonces ya vi que no había una química con Miguel. No había esa... O a lo mejor yo no me la gané en la cancha. No sé. Pero no había eso. No había tanta tolerancia a mí, a mis errores. Entonces, al siguiente año, pues prácticamente casi no jugué. Y me pone transferible. Me pone transferible. Yo tenía mucha incertidumbre en el año 2005, si mal no recuerdo. Mucha incertidumbre de qué iba a pasar. Pues es que tomas tu vida en Monterrey y luego de repente, pum. Sí. Entonces, este... Aparece América y me contacta. ¿Y por qué? Ya después me di cuenta. Ya después supe después. Ricardo Martínez... ¿Te da cuenta cuando yo llegué? América es campeón en 2005. Que gana, le gana a Tecos. Ricardo Martínez estaba ahí. Fue campeón en América. Ya tenía... Fue su último equipo porque ahí se retira. Y yo cuando llego a América, estaba Ricardo Martínez, pero ya como entrenador de las... De los jóvenes. Como entrenador de porteros. Y... Y este... Y le pregunto, oye... Este... ¿Qué onda, Ricardo? Y oye, este... ¿Qué pasó? Oye, tuviste que ver, ¿verdad? Le digo, para que me llegara aquí a América. Le dijo, mira, nomás me preguntaron por ti. Sí, me preguntaron por ti. Oye, ¿cómo es San Juan de Dios? Y yo le dije lo que es, lo que... Lo que es, me dice. Lo que es. Y qué bueno que te dieron la oportunidad. ¿No? Y ya después, este... Mario Carrillo, que fue el que me trajo, me dijo, no, es que Ricardo Martínez habló muy bien de ti. Que tú, que tú, que tú, que tú. Y... Y bueno, este... Ahí empecé... Ahí seguí con Mario Carrillo. Esos primeros seis meses me fue bien. Estaban muy contentos conmigo. El entrenador me decía, no, 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 ya que te compren, que te quedes y... Tuvieron una súper temporada, ¿no? Sí, fuimos súper líderes. Aparte, teníamos un equipazo. Había sido campeón. Y luego llega el equipo campeón, que era Claudio López, Cuauhtempo, Pavel, Villa, Duilio, Memo Ochoa, el Kevin Rojas, este... No, no, un equipo... Y aparte, cuando yo... Como si estuvieras en el FIFA, caray. Sí, Navia, Clever, el Gansito Padilla. Y luego, cuando llego yo, llega Irenio Suárez, llega el Chaco Jiménez, y llega Ismael Rodríguez de Monterrey, y llego yo también. Entonces, llegamos los cuatro, aparte, a apuntalar más. Y no se fue nadie, me parece. A apuntalar más el equipo. Y pues, fuimos súper líderes. Todo el torneo invicto, no sé cuántos partidos. Y este... Y lamentablemente fue cuando perdimos contra Tigres, ¿no? Bueno, en este caso, Mario Carrillo termina ahí peleado, lo destituyen, y yo perdí totalmente, este... Pues, mi puesto. Traen a Navarrete, y a mí me terminan relegando a la Liga de Ascenso, al equipo de Zacatepec, que era filial de América. Águilas de Zacatepec, en ese entonces.